¿Cómo podemos arreglar nuestro mundo roto? Bendita sea la bendecida recivilización en Idea América por Paradiso. El tema de nuestros tiempos es cómo podemos arreglar nuestro mundo roto, porque ¿de qué otra manera podemos recrear la civilización en América si no es por imagen y semejanza al modo de la creación, tal como en el relato Paradiso de la historia de la creación? La civilización no está grabada en piedra más de lo que lo estamos nosotros, sino que ello es precisamente nuestro cuidar del mundo. Si DS es el creador del universo, entonces somos nosotros los recreadores de la civilización. Es así de sencillo. Sin embargo, afuera se dice que es creador, creación, criaturas. Pero esto es evidentemente inexacto. La verdad debe prevalecer por encima de todo. El entero está hecho de partes de triada, es decir, la verdad es Paradiso. Partes de triada PRD hace un entero S. La cuenta correcta es creador, creación, recreadores y criaturas. Favor de ver diapositiva de estudio. Una vez establecido ello, la siguiente parada en el viaje es saber lo que conlleva el nombre. Es importante porque un nombre inapropiado puede muy bien servir como escollo. Tomemos el caso del niño escudero en el cuento del rey Arturo. Una confusión de nombre e identidad, todo ello afortunadamente resuelto tirando la espada de la piedra. Para empezar, déjenme decirles quién soy. Soy un entusiasta, desde la raíz de las palabras enteus, en DS. En la búsqueda de nuestra identidad verdadera, nos apoyaremos en gran medida en el material del génesis, de la historia de la creación. Empecemos por definir la relación singular de la humanidad con DS. Favor ver diapositiva de estudio. Participamos en nuestra propia creación, haciéndonos recreadores, asistentes en la creación, en lo que respecta al mundo a nuestro alcance, es decir, de la civilización. Este hagamos deviene como entusiasmo por habernos sido creados a imagen y semejanta de DS. En todo caso, no estamos abordando quién es o qué somos, ni tampoco qué es DS, sino sólo seguimos por añadidura a partir de lo que ello es. Si él es el creador del universo, eso nos hace recreadores del mundo, es decir, de la civilización. Pasemos ahora a la parte de la bendición. Aquí es claramente visible el papel especial de la humanidad con respecto al reino animal en el cuidado del mundo. Favor ver diapositiva de estudio. Ahora, terminemos rápidamente esa sección con lo que conlleva exactamente la bendición. Nuevamente, favor ver diapositiva de estudio. En general, está diciendo que la bendición no significa otra cosa que ser fructífero, multiplicar, llenar la tierra y someterla. Para las criaturas es actuando sus instintos como reino animal y para nosotros es cuidar del mundo. Ambos somos bendecidos en nuestros cargos, pero de diferente manera. Ahora, entonces, habiendo dejado suficientemente establecido el significado de ser bendecido, pasemos ahora a hacer la conexión de la bendición con la santidad. La santidad, una vez endosada a la humanidad, pasa por bendita, que significa el derecho de la humanidad a la recreación de la civilización. Para concluir, los seres humanos estamos hechos de partes de triada, espíritu, mente y cuerpo. Su entereza es bendita, mientras que sus partes de la triada son bendecidas individualmente. La cualidad del espíritu es el libre albedrío, de la mente el intelecto y del cuerpo es la fuerza. Benditos son los recreadores como un entero. Esto ocurre en las partes de la triada, en el espíritu de elección escogedores, en la mente conocedores y en el cuerpo hacedores. Así pues, si santo es el creador del universo, entonces benditos son los recreadores de la civilización. A título de ejemplo, bendita sea la bendecida recibilización en y de de los Estados Unidos de América por paradiso. Favor ver el diapositivo de estudio. Ah, por cierto, soy Rick de Austin, Texas y me estoy postulando independiente para el Senado de los Estados Unidos 2020 para resolver la crisis de América de una vez por todas. Tengo el llamado a servir, el mensaje de paradiso a difundir y la misión de la recibilización a realizar. Éntrale a la bola, no seas canica. Let's roll, don't marvel. Atentamente Rick y dé se bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.